de trauma y sobre todo trauma complejo de trauma relacional ahí es donde yo como que investigo mucho y me formo mucho por ese lado oye, háblanos poquito de esta joya que tengo yo aquí amigos se los recomiendo un chorro es el libro de Belén, la estafa emocional ¿cómo surge la idea de por qué literatura? sabemos que hay mucha, hay manuales hay muchos libros que nos hablan como muchos tecnicismos, creo que la mayoría de ellos enfocados a los propios psicólogos y no a la población general, y también creo que bastante desinformación, ¿a ti de dónde te nace la idea de poner tus ideas reflejadas aquí en este libro? Bien bueno, el libro nace en pandemia la verdad es que tenía bastante tiempo y bueno yo venía ya estudiando el tema de una forma como todo el mundo, como empezás buscando palabras claves en internet, te encontrás con los canales que estaban en ese momento tipo 2017 2018, por ahí empezás a tomar contacto con estos conceptos y yo como ya estaba en la facultad de psicología estaba en los últimos años quería saber de dónde venían y costaba un poco rastrear por ahí de dónde venían exactamente los conceptos qué otros autores avalaban quizás todo eso, ¿no? porque si bien me cerraba mucho por lo que yo había vivido me daba bastante explicación necesitaba quizás como un marco teórico entonces es ahí cuando yo empiezo a investigar un poco más y cuando empiezo a investigar empiezo a hilar varias cosas como por un lado el tema de los derechos humanos que yo considero que todo tipo de violencia de maltrato sobre todo maltrato y abuso son las dos palabras claves que yo uso son un atentado a derechos humanos básicos, ¿no? que por ahí suena como muy extremo pero a la vez explica mucho esta parte que también hay que tener en cuenta de no relativizar las cosas y entender por qué es negativo no darle visibilización después encuentro bastante complejo esto de los conceptos narcisismo, psicopatía mucho psiquiátrico mucho término psiquiátrico en muchos términos psicoanalítico bien problemático la cosa porque, bueno básicamente muy cerrado como no tener en cuenta la vida cotidiana no tener en cuenta el hecho de que no solamente se trata de personas trastornadas como tal yo no peleo digamos con las personas que siguen hablando en estos términos como trastorno pero sí me parece un poco problemático sobre todo porque la persona que lo sufre suele ser una personalidad empática una personalidad sensible alguien que está abierto al otro que conecta con el otro y que quiere ayudarlo a cambiar o a mejorar y quiere conectar básicamente entonces cuando vos le venís con esto de que es un trastorno de que la otra persona es un trastornado se le dificulta mucho el proceso de duelo y de recuperación porque lo quiere proteger me imagino claro es como oye espérate no lo encajes en un rubro como que está enfermo no lo quiero ver así exactamente y eso dificultaba mucho el proceso de avance por ahí la persona que estaba encerrada en un circuito digamos de maltrato de abuso o pasando por distintas personas que tenían estas características y después también encuentro un poco esto de lo subclínico algunos estudios que hablan de narcisismo subclínico y psicopatía subclínica generalmente cuando hablan de psicopatía vos vas a ver que mencionan a Robert Herr por ejemplo como principal y está buenísimo pero Robert Herr se centró mucho en criminales o sea estudiaba directamente en cárceles y obviamente que sus estudios sientan una base teórica pero necesitamos ir como más a lo cotidiano entonces bueno al empezar a hilar varios conceptos y entender algunas cosas porque yo también me dedicaba como full time digamos a esto dije bueno estaría bueno tener un material quizás teórico ¿no? además como yo también decía voy a ser psicóloga está bueno que yo también con responsabilidad social y profesional haga esto bueno están algunos libros que están muy buenos pero yo sentía que faltaba algo más de la vida cotidiana y que hablara de ambos porque también era como o narcisismo o psicopatía por otro lado entonces dije bueno ambos conceptos en algún punto se relacionan y esto de lo antisocial que también lo habrás notado lo menciono como algo que es antisocial justamente porque no se para todo el tipo de comportamiento que este tipo de personalidad tiene destruye no solamente al otro individuo sino que nos va alejando o sea potencia un montón de conductas de parte de quien está siendo afectado que son negativas ¿no? que después uno dice yo también fui muy mala o muy malo con él porque reaccioné agresivamente que es esto de la violencia reactiva ¿no? además de de una naturaleza humana de pelear para defenderse y que se culpabiliza mucho la víctima de eso entonces era como empezar a hacer la diferencia porque yo había estado todo muy mezclado básicamente así fue como nació el libro claro ok y como tú bien lo dices nos imaginamos a veces por cuestiones de terminología que cuando estamos hablando de una persona con un trastorno sociopático de la personalidad o algo así es como de que ya quieres ver al asesino serial con un cuchillo en la mano y creo que esto es importante y por eso el hecho de que se sublime dentro de la sociedad que se diluya es como nosotros nos cuesta darnos cuenta de que estamos viviendo este tipo de abuso porque lo queremos ver así ¿no? como te digo o sea que el asesino serial con el cuchillo en la mano cuando las conductas a las que estás siendo víctima pues son de otro tipo son bromas son abusos verbales son humillaciones entonces quisiera que nos hablaras un poquito de cómo es que nosotros podemos darnos cuenta de que somos víctimas de un abuso narcisista porque creo que este sexto sentido si es que existe nos dice esta sensación de incomodidad de que no seré yo la exagerada no seré yo la que estoy mal o sea por qué me siento tan incómoda con esta situación pero como todo el mundo lo hace entonces creo de inicio creo que la persona que está siendo víctima se siente mal ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bien ese es un punto importante porque fíjate que no es no es tan sencillo a veces diferenciarlo de hecho hay muchas personas que están envueltas quizás en dinámicas tóxicas por ejemplo que encuentran una similitud o se sienten identificadas con lo que yo menciono en los videos y además por ejemplo yo en los videos hablo de distintos comportamientos en cada video entonces por ahí hay un video donde yo explico ya más todos los rasgos pero la gente lo toma como esto y esto lo viví entonces capaz lo mío también tuvo que ver con esto del abuso narcisista y ahí es donde yo también planteé como esta diferencia entre lo que es una relación tóxica y lo que es una relación abusiva en principio hay vamos a decir una epidemia de relaciones muy tóxicas la gente está metida en vínculos muy violentos donde a veces se generan estas dinámicas de diferencia de poder el tema es también la persona que está ejerciendo quizás más poder cuando hay una intencionalidad por detrás y hay un patrón donde las conductas narcisistas y psicopáticas están como muy presentes y a lo largo del tiempo siempre a mí suelen consultarme esto de bueno cómo diagnosticarlo o quizás que algo como un papel que firme este es un psicópata este es un narcisista y siempre les digo no hay forma de saber exactamente si se trata de una estructura pero sí la información más rica digamos la vamos a tener con la persona que haya convivido mucho tiempo con esa persona en particular y notar las conductas las actitudes que tiene sobre todo en esto de por ejemplo plantear un cambio plantear la comunicación decir bueno charlemos los problemas que muchas veces le ha pasado a la víctima decir bueno nos sentemos a hablar y veamos cómo podemos mejorar esto y ellos también siendo culpabilizados como vos también tenés la culpa de esto el otro entonces es como tratar de llegar a un acuerdo y bueno quedamos bien y después esa persona vuelve a hacer lo mismo no hay un cambio incluso va creciendo quizás el tipo de violencia y a medida que pasan los años parecieras que es como que hace un gota a gota entonces es bastante sutil a veces les cuesta mucho a las personas diferenciar quizás de una relación tóxica que también venimos de crianzas digamos problemáticas la sociedad está problemática entonces todo eso enferma a las personas en general entonces ya de por sí los vínculos van a ser complicados entonces es como primero es eso que ya está de base y encima después personalidades que son muy abusivas y creo que la clave capaz es la palabra abuso en sí es decir alguien que tiene más poder ya sea físico económico o social o que tiene una información que la otra persona no tiene o que sabe algo de esa persona que vos no sos del todo consciente por ejemplo el hecho por ejemplo yo marco esto de los derechos o sea vos tenés el derecho a defenderte vos tenés el derecho a ser libre tenés el derecho a vivir una vida plena pero no te explican eso vos no creces entendiendo eso y esa información que no te dan es la que va a usar la persona abusiva en tu contra y eso es abuso o sea aprovecharse del otro ¿no? entonces es medio complicado pero a la vez es básicamente ver todas las conductas poder ver hacer como un check yo tengo un librito cortito que es gratis digamos que vos podés ver ahí todas las banderas rojas y tenés banderas rojas que son conductas concretamente que hace esta persona y después hay cosas que vos sentís viste que vos me decías esto de lo que lo que se enciende adentro tuyo que empezás a sentirte confundida confundido o dudar un poco de si está bien lo que estás haciendo o no esta cosa de nunca tener la certeza también son banderas rojas porque también en una relación tóxica podés tener dudas y estar como en incertidumbre ¿no? pero bueno después es agregarle el factor del abuso como esta diferencia de poder ver si vos estás en una cuestión de menos poder o menos igualdad en el vínculo ¿no? eso creo que es clave no sé si responde la pregunta sí, sí total ahorita mencionabas por ejemplo esto de el que te empiezas a cuestionar híjole no sé si estoy bien o no sé si realmente lo que estoy diciendo es correcto lo que estoy sintiendo es correcto porque uno duda de sus propios sentimientos ¿podrías aclararnos un término que yo he visto que tú utilizas esta explicación en tus redes sociales que es el de gaslighting sí creo que eso es muy importante creo que es un abuso muy sutil y eso justo pasa mucho pero no te das cuenta que está pasando ¿qué es el gaslighting? claro básicamente es conscientemente o sea esto es muy importante porque a veces la gente dice uy yo también hice eso bueno acá la clave también es pensar en la intencionalidad ¿no? que vos a la otra persona le quieras negar lo que vos sabes perfectamente que pasó o le cambies la culpa también que hay otro concepto también particular de ese que se usa mucho en lo que es abuso sexual en el ámbito judicial que es darbo significa cambiar los roles por ejemplo pero básicamente es todo negar negar la experiencia o sea esto pasó y yo sé que pasó pero yo voy a negar que eso pasó porque me conviene a mí y porque necesito algo tuyo ¿no? entonces si yo acepto que eso pasó también esto de aceptar la responsabilidad ¿no? no me conviene entonces negas la realidad y negas la realidad del otro también porque muchas veces esta cuestión subjetiva ¿no? a mí me lastimaste me eriste me ofendiste y nosotros podemos no haber tenido la intención y es cierto a veces pasa eso el tema es que cuando estás con una persona muy abusiva muy maltratadora lo hacen a propósito obvio utilizan cuestiones que quizás vos has contado que te duelen que son puntos como débiles tuyos y generan todo un contexto en el que es como medio sutil como bueno se están burlando de vos o están atacando algo tuyo entonces vos lo visibilizas o sea se lo decís a esa persona y ellos inmediatamente niegan esa realidad y también niegan el hecho de que vos te sientas mal o sea es como esto de tus emociones invalidadas que la invalidación también puede ser traumática o sea cuando es tan seguida en el tiempo y además es como anular al otro como sujeto anular al otro como ser sintiente entonces eso es muy perjudicial el gaslighting en sí es un concepto inglés digamos que se usa básicamente esto como tira una bomba de humo digamos entonces disperso la tensión para otro lado básicamente es eso claro y él no es y al decirte esto no ocurrió o es como bueno o sea pues estoy loca o será que no es lo que ocurre o sea pues si lo dices con tanta seguridad entonces empiezas a asumir la responsabilidad de algo que tú sabes que pasó porque te están cuestionando que pasó y al final eso crea un conflicto interno grande exacto sí porque son técnicas psicológicas digamos lo que comúnmente se entiende como control mental o como esta cuestión de manipulación mental más mental porque es desde las palabras desde lo gestual o sea la persona lo dice convencida o sea y vos como ser social también y además que si hay un afecto de por medio hacia esa persona vos confías en esa persona y confías en la palabra de esa persona entonces también está el autocuestionamiento porque vos decís bueno ¿por qué me estaría mintiendo? ¿o por qué me estaría diciendo esto? que está diciendo que yo no me debería sentir así o está mal como yo me siento o lo que vi no es correcto o lo que porque hay algo de la percepción y hay algo también de la emoción entonces eso no era real pero yo a la vez sé que sí fue real entonces es como que ataca tu salud mental directamente ¿no? muchas veces se genera este efecto medio de psicotización porque vos ya empezás a alejarte un poco de confiar en tus propias percepciones en las alarmas que el mismo organismo porque tu cuerpo tiene un montón de alarmas de mecanismo de defensa frente a esta cuestión confusional bizarra ¿no? que ellos generan y a la vez bueno lo cognitivo afectado porque esa persona te ha dicho eso no es real eso no ha pasado y usa y usa distintas formas para que para que vos te convenzas de que no es así ¿no? entonces si terminás dudando de vos misma como que ya no confías mucho en tus alarmas no confías mucho en lo que ves en lo que escuchas es como te quita autonomía directamente entonces fíjate lo peligroso que es claro claro ahora creo que una cosa muy importante es de que este tipo de abuso sucede con una persona con la que tú sientes empatía o sea no es con un enemigo no es con el que te cae mal de enfrente porque entonces no sucedería el abuso le pondrías un límite y dijeron no pues a mí no me importa si me hablas o no me hablas ¿no? sino que creo que este este abuso se perpetúa por la propia necesidad de la contraparte de establecer una relación sana con esa persona no es la necesidad de que bueno es que me caes bien te quiero o sea eres mi amigo eres mi porque no necesariamente tiene que ser la pareja puede suceder en una relación de amistad puede ser incluso familiar ¿no? este entre la misma familia ¿cuáles son las características que tiene una persona que está siendo víctima de abuso? porque creo que las del abusador a lo mejor son más claras pero hay algunas características que facilitan el que sea víctima de abuso si vos sabes que me habías hecho esa pregunta y por eso decía es como muy amplia entonces saqué puntos que para mí son como clave ¿no? porque uno suele pensar bueno un empático una persona que es muy sensible una persona idealista incluso o muy espiritual o sea como muchas características positivas que es cierto o sea las personas suelen ser así ¿no? también hay gente que ha tenido muchas problemáticas de salud mental y están vulnerables y yo creo que esa es la clave también vulnerabilidad ahora bien no hay que irse al otro extremo ¿no? porque todos los seres humanos somos vulnerables y todos los seres humanos tenemos algún punto débil en donde esta gente que es manipuladora que sabe cómo cómo persuadir digamos va a poder entrarte por ese lado son como pequeños lugares donde la gente malintencionada puede ingresar a tu vida entonces si la vulnerabilidad que puede ser en términos de creer mucho en la bondad de la gente en general o obviamente la falta de información sobre estos temas porque si vos no entendés que vos tenés derecho a un vínculo sano porque por ejemplo está esta cuestión muy cultural de creer que el amor es algo que vos tenés que rogar que hay que luchar fuertemente por él que es normal que hace violencia incluso en las relaciones digo amor en general o sea a nivel afectivo ¿no? un amigo una pareja o incluso en la familia como todo te lo tenés que ganar y todo cuesta un montón entonces suena bastante lógico cuando estás pasándolo muy mal en una relación que sea lo normal para uno que cree que eso es así y digo hay creencias relacionadas a eso directamente que fomentan que las personas no se den cuenta de que están pasando por algo que no es amor justamente ¿no? entonces no sé si decir incredulidad pero sí vulnerabilidad a nivel de no conocer de no tener la información del contexto ya sea religioso cultural o de mucha ideología que encubre el abuso eso también es clave ¿no? yo creo que es eso básicamente ¿no? sí la religión por ejemplo incluso hay algunas como la religión católica donde en algunos fragmentos de la misma biblia se hace alusión a que la mujer tiene que someterse a los deseos del hombre ejemplo ¿no? y en otras como el este los el islam por ejemplo donde digo hablo de la mujer pero o sea cualquiera puede ser víctima de abuso narcisista alguna parte de la pareja estas ideologías donde de antemano se pone a una parte de la ecuación por encima del otro y te da lo dicho es como de tu propiedad ¿no? y creo también que es importante por ejemplo los medios de comunicación creo que en América Latina no sé a lo mejor en Europa uno tiene como que en otro cajón pero en América Latina es muy común esta dinámica dentro de la familia ¿no? donde está la mamá que tiene muchos hijos y llora por ellos y sufre y entre más sufre la mamá es como ay mamá eres una santa o sea el sufrimiento en América Latina es sinónimo de que eres buena claro y buscamos ser buenas entonces si yo aguanto tu infidelidad tu maltrato tus humillaciones tus burlas me estoy ganando como que un cachito de cielo y eso hace mucho exacto y dijiste dos palabras clave dijiste sometimiento y sufrimiento ¿no? o sea la normalización del sometimiento en distintos grupos sociales culturas incluso ideológicamente ¿no? y lo otro es sufrimiento o sea como la glorificación de sufrir como algo esperable y algo positivo en la vida cuando eso no es así todo lo contrario si bien obviamente vivir no es fácil va a haber sufrimiento va a haber malestar pero eso es una cosa diferente es ya querer como ponerlo como si fuera lo básico ¿no? como sufrir es para lo que vos viniste al mundo ¿no? entonces hay mucha gente que también tiene eso de base y después a la hora de vincularse con personas muy abusivas que te hacen sufrir obviamente y que te someten les parece normal han normalizado todo eso ¿no? y uno no puede tratar de poco inteligente de no sé con poca educación no en el sentido porque esto es como bien se suele acusar por ahí a las víctimas de abuso de decir bueno pasa que son tontas ¿no? como que son estúpidas como que hay algo de la inteligencia hay que falla y en realidad es toda una construcción cultural acerca de eso de eso ¿no? del sufrimiento del sometimiento que si uno no lo pone en cuestión vamos a seguir repitiendo el círculo de siempre o sea va a pasarse el sufrimiento de generación en generación y además que hay mucha gente que quizás ha sufrido mucho ¿no? y que se ha sacrificado mucho y esto pasa ¿no? relaciones de muchos años por ejemplo y que ellos se han puesto como bandera esto del sufrimiento a cuestas porque dicen si yo tengo que tirar abajo esto a decir esto no era cierto esto que yo siempre creí no es cierto hay un montón de años que yo perdí en mi vida entonces es también sostener por ese lado porque psicológicamente les resulta menos doloroso entonces por eso hay mucha gente que les cuesta salir de esos vínculos y no tienen que ser vínculos de pareja pueden ser vínculos de familia por ejemplo gente que no se puede como desanudar de los padres abusivos por ejemplo ¿no? no pueden porque también ha implicado todo un sacrificio de muchos años y de creer que eso es lo que es correcto y eso es lo que en algún momento van a tener un premio y eso también por ahí capaz suena mucho a religión pero creo que no es tanto religión sino que es una idea que justamente funciona más para la persona que es abusiva o sea y mucha gente abusiva ha escalado a puestos de poder donde pueden justamente difundir cierta información y otra no vamos a decirlo así ¿no? entonces ahí ves que en la universidad por ejemplo no se habla de esto no se habla de abuso casi por ejemplo no sé abuso sexual que es como ¿por qué no hablan de ese tema? ¿no? o sea yo lo he visto en no sé un seminario dentro de una materia que encima es electivo o sea podrían no haberlo visto y es algo tan cotidiano lamentablemente y que causa tanto sufrimiento y que está dentro de todas estas dinámicas ¿no? y no se habla y aparte porque es súper sutil o sea si tú vas por ejemplo con un amigo y le dices ¿sabes qué? es que estoy siendo víctima de abuso él quiere verte con el moretón en el ojo y es como ok o sea a menos de que porque la violencia sexual llámese violación o entre pares igual no consentido y la violencia física ya cuando te está sangrando no sé te dejo la cara desfigurada ok eso es perfecto como que la sociedad acepta está bien fuiste abusado pero todo lo que no sea eso entra en tela de juicio y creo que este es un punto como muy áspero a la hora de poder visibilizarlo de cuestionarte la legitimidad de tus sentimientos porque sabes que ese abuso está mal pero no es legitimizado socialmente incluso por ejemplo dentro de las instancias burocráticas de que te dicen bueno si eres víctima de abuso dentro de una relación matrimonial o estás casado tu esposo tu esposa hace tal o cual cosa tú vas a la fiscalía o no te vas a hacer caso porque pues entonces como de que bueno entonces que hago o sea necesito perpetuar esto porque es tan difícil para las personas que no están dentro de este de esta dinámica comprender la dinámica del abuso porque es tan fácil decir ay o sea que tonta o que ignorante porque es tan difícil que se entienda esto creo que hay varias cuestiones hay una tiene que ver con una defensa psicológica creo yo o sea ya de por sí nos cuesta ver el terror directamente y aceptar que eso existe o sea porque hablar de violencia de gente que comete actos atroces digamos porque está eso pero digo la violencia psicológica si bien no se ve la violencia emocional no se ve quizás pero genera tanto daño individualmente socialmente entonces si lo vemos como un espectro es como todo eso es terrorífico o sea entender la intención maligna digamos por decirlo de alguna forma la mala intención por detrás no no nos deja con una visión muy positiva del mundo nosotros necesitamos ver el mundo como un lugar seguro de alguna u otra manera es esto de 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 notar que no podemos estar seguros en el mundo con nuestros pares digamos porque los seres humanos sea como grupo social nos produce bastante problema conflicto interno entonces hay una tendencia a no hablar del tema eso es real más allá de quizás una postura más compiranoica ¿no? de decir no porque cierto poder no quiere que se hable de esto más allá de eso la realidad es que los humanos en general no vamos a querer tocar temas tan fuertes porque nos resulta más fácil centrarnos quizás en otras cosas que no resuenan tan mal entonces ya de por sí está eso entonces la otra persona digamos un profesional ya sea un abogado ya sea un psicólogo en el caso que vos me mencionas ¿no? un ámbito judicial si bien están en ese ámbito incluso es como que siempre la duda de pero vos podrías haberlo evitado ¿no? como que eso da un cierto alivio e incluso la misma víctima es muy curioso pero te da alivio también de decir ah sí podría haberlo evitado porque te da la sensación falsa de que vos tenés el control de que vos podés cambiar algo de eso y en realidad sí podés cambiar algo si te alejas y si por ahí empezás una lucha más social se pueden generar cambios o sea tampoco hay que perder la esperanza pero no podés cambiar al otro no podés cambiar el abuso no podés cambiar la malintención de esa persona no la podés cambiar entonces es ahí donde como que hay una falta de diferenciación y como buscando el control de la situación a veces nos llenamos de creencias distorsionadas y eso nos alcanza a todos como sociedad digamos es un poco así entonces esto de ser consciente también ayuda a eso como a romper con la distorsión creo yo ¿no? claro o sea por ejemplo hay una paciente ¿no? que llega totalmente deshecha emocionalmente te digo porque no hay golpes pero dice es que me acabo de pelear con mi marido porque resulta que ayer fuimos a una fiesta y yo llevaba un vestido entallado entonces él pensó que le estaba coqueteando a otra persona llegamos a la casa y me insultó me dijo que era una puta que era una fácil que me le estaba insinuando y yo pues me siento muy mal ¿no? al momento de que ella lo comparte con otras personas la culpable es ella es como y tú creaste y tú a quién estabas volteando a ver o sea se justifica el hecho de la persona violentadora de que oye obviamente no tienes por qué insultar golpearse o bajar lo que sea a la mujer haya hecho porque no estaba haciendo nada o sea ella simplemente asistió a la fiesta con él sin embargo siempre hay como esta necesidad de decir ¿y tú qué hiciste? algo harías porque este se puso así entonces siempre recae la responsabilidad en el otro y esto creo que también genera esta especie de si es cierto o sea yo lo pude haber evitado yo por tratar de cuidar al no el otro no está mal o sea la que está perpetuando estas reacciones soy yo claro exacto sí tiene que ver con eso o sea por un lado es como esa duda acerca de nada no creo que sea capaz o sea ¿por qué pensaría eso el otro? ¿por qué tendría esa mala intención? ¿o por qué alguien perdería tanto tiempo haciendo toda toda una dinámica abusiva tan encubierta y suena todo muy conspiranoico como ideas mías y nada más y a veces resuenan un poco como que es una idea de uno y cuesta mucho explicar cuando están encubiertos por qué esa persona es peligrosa por qué esa persona te hizo daño y también hay algo de que ellos usan mucho cuando son muy encubiertos el lenguaje corporal o la sutileza en lo verbal o sea capaz no insultar directamente un insulto directo es como muy fácil de identificar que es maltrato pero no es lo mismo que se burlen de algo que quizás en otro contexto no tiene nada que ver pero para esa persona en particular es doloroso ¿no? entonces es eso lo que después en fuera del contexto en sí de las dos o si es grupal porque digo esto puede ser también a nivel grupal es muy difícil como entender porque es como mucho de lo personal lo tuyo de tu historia de lo que a vos te pasó de tus traumas que ellos usan en tu contra entonces eso es lo que es complicado y bueno el cuerpo tiene estas señales yo te digo de amenaza ¿no? como que nosotros detectamos incluso cuando alguien nos está mirando nos podemos nos podemos sentir que alguien nos está mirando cuando no lo estamos viendo o sea imagínate el nivel de alarmas que tenemos que esto es biológico de hecho bueno hay una teoría que es buenísima a nivel de lo que es psicología si son profesionales de salud mental yo súper recomiendo que se metan a fondo con lo que es la teoría polivagal porque eso te ayuda a entender primero esas cuestiones que a veces nosotros decimos la intuición que queremos poner un nombre como algo que yo a mí me resonaba mal algo no me cerraba de la persona bueno es porque naturalmente estamos configurados para detectar las amenazas para poder sobrevivir entonces a medida que vamos evolucionando obvio los humanos somos complejos y como el depredador se va a acercar va a ser cada vez más complejo más que estamos hablando de seres humanos que también el manipulador usa mucho la mente o sea muchas veces se habla de no sé psicópatas por ejemplo y se usa mucho esto de la impulsividad es decir que son personas asesinas serias sexuales y que son violentas directamente y que matan y sí eso entra dentro del espectro de conductas pero hay mucho más entonces es eso creo yo como la falta de conocimiento social y a la vez esta cuestión bien personal de la víctima en particular que el abusador ha usado cosas de su propia historia y que los demás no conocen y no entienden porque eso justo eso es abusivo o o o es una burla por ejemplo ¿no? o porque eso le hizo daño a esa persona en particular claro y porque esta vulnerabilidad tú la compartiste en el ámbito de la confianza aquella que le tienes precisamente esta persona con la que pensaste que podías formar un vínculo y creo que dices algo muy importante o sea no es necesario que sea el asesino serial pero son escalables las cuestiones de violencia exacto si exacto eso eso las cosas sutiles esto va a ir escalando claro claro porque también hay una creencia de categorías muy cerradas ¿no? como el narcisista abierto el encubierto el que mata el que no mata o el psicópata digo los meto en la misma bolsa por hablar de lo antisocial ¿no? de las personalidades que son más antisociales y que son más explícitamente antisociales pero el tema es ese que primero que son seres humanos ¿no? como tratar de no de no demonizar en el sentido de como si fuera algo más que el ser humano no forman parte del grupo humano ese ese también es un tema importante no para decir pobrecitos ni para justificarlos ni nada sino para entender que están ahí y que vos no podés hacer de cuenta de que es algo que pasa uno en un millón no o sea son cosas cotidianas ¿no? y bueno y esta personalidad por supuesto dentro de todo el espectro de conductas hay algunas que son más encubiertas algunas que son más dirigidas a una violencia psicológica y por ende más sutil y después va a haber algo mucho más explícito que lo más explícito es lo que se puede ver en el cuerpo o la acción o sea ver a alguien no sé haciendo algo en concreto pero después está lo verbal y lo verbal ahí se complejiza mucho más ¿no? el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal también ¿no? entonces sí es como todo un espectro de conductas claro ahora es eso bien importante eso que acabas de decir estamos si yo no lo veo como un caso de uno en un millón o sea si me digo no bueno a mí nunca me va a pasar esto pasa pero en las novelas en las películas de miedo o en Estados Unidos que son bien pero si nosotros lo vemos a cualquiera le puede pasar o sea cualquiera en este momento que nos esté escuchando si se pone a analizar sus relaciones podría porque no es no es justo que lo vayas a ver como un monstruo es como el cuento de este de lobo disfrazado de oveja no lo vas a ver como el enemigo como el que te quiere hacer daño de manera explícita sino aquel incluso por ejemplo aquel amigo que está dame 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 te saca dinero te saca favores te saca así se puede presentar no necesariamente que se presente con el puño cerrado y con el golpe en la mano es aquella persona que puede estarte pidiendo a lo mejor favores sexuales y que no me puedes decir como ay no es que mira me gusta tanto pero es que si quiere estar conmigo pero luego se va y me deja de hablar este fenómeno del ghosting por ejemplo podrías hablarnos de eso si ese está como un poco más generalizado porque entran más tipos de problemas de tanto de relaciones como de salud mental en esto de desaparecer de no hablar de ese tratamiento de silencio de ir y venir es como un fenómeno más que engloba a personalidades incluso más evitativas de apego más evitativo o que tienen un sobrecontrol emocional y acá sí es importante hablar del trauma relacional del trauma complejo y del daño que genera no sé hablando bien puntual de los cuidadores más allá de los progenitores del padre o la madre digo el cuidador que tiene la obligación de proveer al niño digamos de lo básico el hecho de que no necesariamente el abuso o las cosas bien concretas de violencia generan problemas de salud mental sino también la negligencia las omisiones el distanciamiento emocional si ellos han pasado por lo mismo probablemente no sepan vincularse correctamente con el bebé digamos con el niño y eso también genera algún patrón de evitación que hace que ahora se vea como muy claro esta cuestión de bueno me acerco pero para o algo sexual o para algo casual o un ratito y después me alejo es esa dinámica y claramente una personalidad narcisista incluso una personalidad psicopática va a tener también ese tipo de de juegos ya en ellos particularmente es como hay una intención de por medio porque saben de tus sentimientos también entonces se aprovechan de eso y lo hacen a propósito esta cuestión de no te hablo porque sé que eso te duele y además del efecto del silencio en el ser humano de hablar y que nadie escuche de decir algo y que no haya nadie del otro lado sentirte solo ya toca mucho esa parte de una herida del miedo a estar solo en el mundo que es también algo bien biológico porque somos seres de tribu somos seres sociales entonces todo lo que tenga que ver con el alejamiento con el distanciamiento con esto del otro como un cubo de hielo cero emocional bueno sobre todo la persona empática después hay gente que ya está muy apática o tiene muchos rasgos narcisistas o son narcisistas o son psicópatas no les va a afectar de la misma forma que a la persona que es sensible todavía eso y muchas personas que han sufrido en la infancia o que han tenido traumas relacionales igual siguen teniendo mucha capacidad empática y eso es muy valioso o sea la fortaleza de un montón de gente que quizás no se ha ido más por un mecanismo más defensivo de seguir más distanciados o incluso esto de decir ahora hago daño yo o hay que ser malo en el mundo para que te respeten o para que te vaya bien son todas cuestiones que alejan y distancian más socialmente entonces ahí en eso del silencio y de lo que es el ghosting es mucho más amplio y más complejo pero si una personalidad narcisista y una psicopática tranquilamente va a usar esos mecanismos también para lastimar exacto que nos vaya quedando claro el silencio también es violencia o sea nosotros te digo este querer visualizarlo como el golpe el grito el silencio también es violencia el no contestar por ejemplo aquellas parejas que pelean y de repente es como oye ¿qué tienes? me dejo de hablar no quiere hablar conmigo me evita y pasa a largo periodo de tiempo no sabes de esa persona el que no te hable o sea el silencio el que no exprese eso también puede ser a propósito o sea el que yo me alejo y yo no digo nada porque sé que te estoy haciendo daño pero eso es muy difícil de comprender vamos porque es una ausencia de tal cual es como más complicado y la persona que tiene esta capacidad todavía de conectar a pesar de todo lo que pueda haber pasado porque ahí está la complejidad pues podés venir de familias abusivas y haber tenido muchas relaciones abusivas e igual tener esa capacidad empática de ponerte en el lugar del otro y pensar siempre lo mejor del otro y siempre tratamos de pensar lo mejor entonces de repente alguien que no te habla de un día para el otro que no sé vos estás necesitando esa persona en determinados momentos y desaparecen y capaz van a poner a veces esto sí es como importante diferenciarlo a veces literalmente no puede pero la persona que lo va a hacer con mala intención obviamente puede buscar la forma de dibujar la realidad para que quede como en realidad yo estaba haciendo otra cosa o no tengo tiempo pero a la vez lo que hacen es dejar pistas por otro lado de que sí es a propósito pero que vos a la hora de ir contárselo a otra persona suena como que es una locura tuya que te estás imaginando por ejemplo responsabilizarte no por eso o sea que te pueda decir es que contigo no se puede hablar entonces cierro eso y cuando dices oye a ver estuve buscando la oportunidad de platicarte y hay un antecedente de que aunque yo sé que este periodo de ausencia o de silencio es un daño intencional dejé claro que era por tu culpa exacto exacto entonces es eso como bien lo que es tratamiento de silencio de ir y venir bueno el tratamiento intermitente en general que siempre hablamos que las personas que son muy abusivas lo usan mucho porque genera ese enganche en el otro de que está pero no está pero a veces está entonces cuando no está lo espero mucho o espero a esa persona mucho tengo una expectativa y una esperanza entonces eso también es un juego psicológico muy fuerte que algunas personas lo que sufren también es una adicción a eso a esto esta activación emocional constante que ellos hacen a través de ir y venir ir y venir porque con una persona con la que vos estás tranqui digamos que no hay nada de por medio que puede haber conflictos pero no es no es tan seguido no es como que vos ves que hay una curva que baja y sube baja y sube sino que hay más neutralidad ¿no? se vuelve aburrido para la persona que ya pasó por tantas relaciones abusivas o muy tóxicas donde la toxicidad también genera eso ¿no? lo que es sano de repente es aburrido y de hecho yo creo que también está muy generalizado esto de ser bueno es como no como que no no hay que ser bueno hay que ser un poquito agresivo y violento o sea como que ya se ha generalizado esta cuestión ¿no? se ha distorsionado y se ha generalizado mucho esto que es insano básicamente la relación abusiva libera adrenalina ¿no? y estos neurotransmisores que te hacen sentir como ese chispazo hace que liberes endorfinas y de alguna manera paradójica es como lo busco porque esto que me ocasiona conflicto y puede ser una de las razones también por las cuales esta persona no cambia en realidad yo lo veo mucho en esta cuestión de la estructura ¿no? que se va conformando y tanto en lo que es identificar trastornos mentales que bueno no es algo en sí en lo que yo me meta mucho pero si se habla tanto en personalidad como con formación de trastornos mentales de dinámicas por ahí de comportamiento se habla mucho de es genético o sea hay factores genéticos y también hay factores ambientales ¿no? entonces yo parto de esa base no hay como una explicación que vos digas bueno exactamente ¿por qué será que una persona abusiva quiere abusar? es como una dinámica que está dentro del grupo de los seres humanos o sea está ahí existen los psicópatas existen los narcisistas y después es cierto que hay muchas conductas que no hay no hay una intención de hacer daño al otro ¿no? pero que genera un daño social o genera un daño en la otra persona que son señalables por ejemplo esto de que vos me decías ¿no? la distancia de repente me acerco me alejo o me desaparezco y no doy explicaciones ahí yo creo que entra mucho el concepto de responsabilidad afectiva responsabilidad social aparte de lo que es la empatía también es un concepto muy amplio y a mí siempre me gusta hablar más de una empatía a nivel emocional y no tanto cognitiva que por ahí la persona que es más abusiva tiene una empatía cognitiva pero yo prefiero decir que simplemente sabe sabe leer al otro o sea eso no sé si es empatía yo creo que es entender cuestiones del ser humano que si vos vas a los manuales los entendés o sea no es que si está bien explicado obviamente y si está bien fundamentado vos más o menos podés entender los gestos del cuerpo de la cara de por qué un ser humano se comporta de determinada manera en distintos contextos o sea no creo que eso sea empatía y además la prueba y error como así bueno no puede ser empatía porque no está está leyendo al otro pero no se está poniendo en los zapatos del otro de manera empática claro claro exactamente o sea es como bueno yo sé que eso le duele eso no es empatía o sea vos sabés que eso le duele porque te lo contó porque te dijo porque lo viste llorar porque no sé etcétera entonces vos sabés que eso le duele entonces vos necesitas algo de esa persona o te agrada en el caso de quien es más psicopático ¿no? o sea disfrutás de ver sufrir a esa persona entonces usas eso como recurso usas una información como recurso para lastimar y vos gratificarte ¿no? por ahí es complicado yo creo que tiene que ver con esta esencia y esta perspectiva empática ¿no? que no nos entre en la cabeza que una persona pueda tener ese tipo de intereses o motivaciones internas ¿no? pero después uno uno tiene que aferrarse a la realidad también o sea existe existe eso capaz no todas las personas que la mayoría de las personas muchos dicen bueno capaz hay muchos más psicópatas de lo que dicen los números sí puede ser pero puede ser que haya mucha gente con rasgos más bien y realmente haya un número pequeño aunque igualmente no es pequeño porque capaz un 1% de toda la población mundial es un montón de gente ¿no? y además en base a qué dan esos números también ¿no? en base a población carcelaria o qué o diagnosticados porque justo entran en lo que es los que están en el psiquiátrico en los que están en las cárceles en los que están ajá claro entonces diagnosticados con el trastorno sí yo creo que va a ser como el dilema de siempre ¿no? como no me entra en la cabeza que existan personas que sean así y a la vez también me cuesta creer que existan como conductas aisladas referidas a esto de la malintención pero bueno existe o sea en el ser humano existe quizás la violencia existe también esto de utilizar al otro para algo que a mí me beneficia bueno en sí lo vemos por ejemplo con el tema de los animales yo lo noto tal cual o sea esto de abusar a un ser sintiente porque bueno no sé según yo somos superiores y bueno así es lo que es digo más allá de por ejemplo esto de la cuestión alimentaria como ya quitarles esa esa esencia de sentimiento a un ser e irse para un lado más utilitario entonces eso existe y a veces los seres humanos caemos en conductas que son reprochables que son señalables que son cuestionables es una esencia humana lo cual no quiere decir que todos sean psicópatas que todos sean narcisistas porque también hay como una corriente que para invisibilizar todo lo que tratamos de visibilizar le decimos bueno no en realidad todos somos psicópatas en algún punto y todos somos narcisistas en algún punto también como un error conceptual ejemplo en esto de matar una persona en defensa propia podría llegar a matar a su aresor sin embargo eso no te convierte a vos en psicópata y hay psicópatas que sí matan en serie entonces hay que entender el contexto y hay que entender la intención que hay por detrás y eso me parece fundamental pero si digamos vos lo ves muy por arriba y que creo que ese es el análisis que se hace mucho como muy por arriba como muy por los conceptos que están ahí mucho también de las películas y series que fomentan esta cosa morbosa alrededor de lo que es narcisismo de lo que es psicopatía y la gente está confundida o sea la gente tiene como todo un menjunje de conceptos y cosas y la propia culpa y el terror de que eso sea una realidad entonces se mezcla todo creo yo ¿no? Sí y creo también que la coloquialización del término ¿no? porque por ejemplo me ha tocado ver que en algunos grupos de mujeres que están trabajando digo mujeres porque son en su gran mayoría mujeres pero obviamente también hay hombres de que de repente empiezan a cuidar su imagen a hacer ejercicio a fortalecer su autoestima a que de repente estás construyendo eso y luego vienen los comentarios externos de es que es un narcisista es una mala utilización del término entonces es como oye ¿qué quieres que haga? o sea no me arreglo no me tengo que andar así triste sintiéndome mal para que no me estés como calificando con un concepto que no es para nada lo que tiene que ver el término ¿no? claro eso también es un punto clave porque yo lo menciono en el libro esta cuestión de usarlo como un término peyorativo ¿no? como un insulto así como si dijeras cualquier otro tipo de insulto bueno de la misma forma como para descalificar al otro es decir sí el narcisista como como si fuera cualquier tipo de descalificación un término peyorativo sí es preocupante o sea porque también la gente suele pensar que porque vos hayas pasado por muchos problemas y de repente empiezas a centrarte en vos mismo porque estás muy herido por un montón de relaciones que salieron mal entonces empezás a centrarte en vos mismo y ellos mismos creen que eso es narcisismo entonces ellos salen a decir yo soy narcisista y en realidad yo siento no sé qué cosa y en realidad no son narcisistas o sea les pasa otro tipo de problema ¿no? un problema mucho más general que es el problema de las relaciones de los vínculos los vínculos hacen sufrir mucho porque hay individuos o sea la mayoría de las personas tenemos problemas y esos problemas se visibilizan en los vínculos directamente es eso lo que está ocurriendo y bueno hay veces que hay como hay un error de concepto y sí hay que aclarar o como limpiar un poco eso y desde luego también no fomentar esta cuestión de decir el psicópata la psicópata la narcisista como si fuera un insulto eso sí me parece que también es clave ¿no? porque te digo se han coloquializado muchos términos psicológicos y cada vez ves a mucha gente que no tiene idea del término hablando y usándolo como novios por ejemplo el histérico el loco el peyorativo sin la neurótica la tóxica en fin es como mucho caer en eso exacto sí sí Melen ¿en qué momento tú recomiendas? porque claro lo has dicho perfecto o sea esto es tan común que si nos fuéramos haciendo un tamizaje por la calle a lo mejor encontraríamos a más del 80% de las relaciones que vemos nada más es más sentémonos en un lugar público a observar cómo están interactuando las personas a nuestro alrededor y vamos a ver que hay gente hablando que parece no sé que parece una pelea de cavernícolas ¿no? o la esposa burlándose del esposo o la esposa del esposo o el novio o la novia o sea nos vamos a dar cuenta que muchas de estas dinámicas son realmente caen en un rango muy tóxico mi pregunta sería tan normalizado está que en qué momento nosotros debemos de aprender a poner límites porque claro habrá momentos que entre más consciente estés de que estas situaciones no están bien o sea de que una persona llegue se burle de ti no está bien que una persona quiera hacerte menos no está bien que devalúe o que minimice o que anule tus sentimientos que te diga que lo que tú estás sintiendo no es real o estás exagerando o no es normal pues no está bien o sea y tendríamos una gran lista de cosas que se normalizan y no están bien pero si nosotros reaccionáramos a esto creo que bueno suena muy exagerado pero a lo mejor nos quedaríamos casi sin amigos o casi sin relaciones porque seríamos como la castrosa de que es que todo te parece mal es que no puedo hablar contigo porque en cuanto empiezas a hablar es como oye no esto no es así oye respétame oye esto cuando tú empiezas a poner límites te quedas con muy pocos amigos en qué momento es conveniente de qué manera o a lo mejor si es conveniente pues ni modo que digan lo que digan porque solamente así tendría que ser un cambio yo me imagino como un tipo revolución que concientice las relaciones humanas de una manera más sana y ni modo tendrás que acabar con poquitos amigos pero esos amigos van a ser unas relaciones sanas o sea pero tú qué recomendarías claro bueno eso también esto de revolucionar en el sentido de repensar un poco los vínculos y desde esta cuestión primero de que es natural que uno busque estar en pareja que busquemos estar bien con nuestra familia de formar familia de formar grupo como algo natural pero que también esta cuestión de que los derechos de uno sean pisoteados porque otro tiene ganas de hacer algo ¿no? o querer pasar por encima eso no no es correcto bajo ningún punto de vista y de ahí también esto de que estamos configurados para ya detectar esas cosas ¿no? como la incomodidad es decir esto no me gusta esto no quiero hacerlo esto no está bien y me hace mal a mí también ¿no? entonces por ahí pensar también que un vínculo sano como base tiene que tener sí tolerancia porque obviamente no vas a saltar a la primera y además que puede ser una equivocación como un error de que yo creí que me estaba atacando y en realidad no se puede pasar eso también ¿no? entonces uno tiene que ir midiendo esa tolerancia que le tenés al otro de bueno banco esto entiendo que tiene problemas por este lado ¿no? y a la vez los límites como tener necesidades tener las necesidades bien conscientes o sea ¿qué necesito yo también para estar bien? y hay personas por ejemplo que no pueden estar todo el tiempo rodeados de otras personas o necesitan como más soledad o tiempo para sí mismos y el mundo te empuja también a que vos busques tener grupos de amigos y estés todo el tiempo socializando y capaz de esa persona la necesidad es tiempo para mí ¿no? entonces si alguien viene y está todo el tiempo queriendo que vos vayas y salgas por cualquier cosa que le pase y vos de repente estás no sé haciendo otra cosa que es necesaria para tu vida para tu bienestar entender que ahí es donde uno tiene que poner límites por ejemplo ¿no? decir bueno acá no no puede ser que yo salga a las 11 de la noche porque alguien o sea puede ser que haya tenido un problema pero no puede ser siempre o no puede ser constantemente y cuando vos también decís al otro ¿no? como uno intenta hablar y llegar a un acuerdo porque las relaciones también son negociaciones las negociaciones bueno a ver hasta qué punto yo estoy dispuesta a dejar quizás esta necesidad de lado para ocuparme de la necesidad del otro ¿no? es como la negociación y en vínculo abusivo no hay ningún tipo de negociación ¿no? eso es lo que vos podés ver más claro hay una cuestión de poder de la otra persona sobre vos entonces uno puede ser tolerante obviamente y necesitamos la tolerancia para los vínculos pero también necesitamos la parte de los límites personales entonces es como volver a la base ¿no? decir bueno ¿cuáles son mis necesidades? ¿cómo me siento seguro o segura yo? ¿qué necesito para una vida plena? pensar en tus propios valores pensar en las cosas que viviste y quizás han sido negativas y que no te gustaría repetir y escucharte un poco más y por ahí lo más básico es escuchar el cuerpo si estás muy cansado no puedes dormir pero esa persona te atormenta todo el día por ahí hasta incluso silenciamos señales físicas de que algo anda mal ¿no? entonces yo creo que va por ahí igual es como tan compleja esa parte y por ahí es como da para una charla completa de todo ¿no? pero creo que esa es la puedes salir y tan sencillo como que no sé tomas un taxi y el del taxi tuvo un comentario abusivo me imagino ¿no? vas a ir educando al del taxi porque eso no se puede hacer o puedes decir bueno que siga con su vida o sea que aunque me llegue al lugar donde voy hay negocias ¿qué tanto vale la pena el que yo en verdad ponga un límite establecido claro con las relaciones me imagino que me importan y que estas relaciones no pueden ser abusivas exacto ahí me lleva a pensar por ejemplo algo tan importante como los padres que a veces es como bueno que es fácil decirle al amigo ponerle un límite son los amigos y hay confianza a la pareja es difícil pero cuando hay una intención y cuando hay unas ganas de que la relación sea sana voy a poner límites y vamos a trabajar por ello con las ganas